Bienvenidos al video. En este video voy a explicar probablemente una de las partes más complicadas del movimiento armónico simple que es demostrar que una partícula describe dicho movimiento armónico simple. Voy a explicarlo desde el punto de vista dinámico. Hay otro procedimiento que es desde el punto de vista energético. Y bueno, en otro video tal vez explique desde el punto de vista energético que es más sencillo. Desde el punto de vista dinámico o energético igual deberíamos llegar a una ecuación. Si ustedes llegan a una ecuación similar a esta, donde la aceleración de la partícula es igual al negativo de un conjunto de valores que multiplica la variable, estaríamos demostrando que es movimiento armónico simple. Vamos a especificar un poco mejor esta ecuación. Es decir, si ustedes tienen que la segunda derivada de esa variable respecto al tiempo, que eso vendría a ser la aceleración, es igual a menos un conjunto de valores aquí, multiplicado por la variable, ya estaríamos demostrando que es movimiento armónico simple. Lo que va aquí recibe el nombre de omega al cuadrado. Todo lo que está ahí es omega al cuadrado, que es la frecuencia angular del sistema. Y depende del sistema que estén hablando. Si es un sistema más a resorte, tiene un valor. Si es el sistema péndulo simple o péndulo compuesto, tiene valores diferentes. Entonces veamos cuál vendría a ser el procedimiento. Normalmente cuando explico esto, divido el movimiento, o divido los movimientos armónicos simples en dos tipos. En el que la partícula se mueve de esta forma, o el sistema se mueve de esa manera, donde al ser de una manera un poco vertical, debo considerar el peso. Entonces, como considero el peso, debo plantear dos ecuaciones. La ecuación de equilibrio y la ecuación de movimiento. Entonces primero, plantear la ecuación de equilibrio. Hace un diagrama de cuerpo libre y plantea la ecuación de equilibrio. ¿Cuál es la ecuación de equilibrio? Bueno, ustedes tienen que identificar si la partícula solo se está trasladando de esta forma. Entonces, la única ecuación de equilibrio que tienen que plantear en el sistema sería sumatoria de fuerzas igual a cero. Pero, ¿qué pasa si no se está moviendo solamente de esta forma, de manera vertical, sino que se estaría moviendo algo como esto? Entonces, si se está moviendo de esta forma, es un sistema que está girando respecto a un eje de rotación. Si se está girando respecto a un eje de rotación, la ecuación de equilibrio sería sumatoria de torques igual a cero. Entonces, eso es lo primero que deberían hacer. Lo segundo es plantear la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento, nuevamente, es dependiendo de si se está trasladando de manera vertical, o si está rotando con respecto a un sistema de referencia. Si está trasladando, lo único que dicen es sumatoria de fuerzas es igual a m por a. Si está girando, o está rotando con respecto a un eje de rotación, la sumatoria de torques tendría que ser igual a i por alfa. ¿En qué consiste? ¿Cómo llegarían a la ecuación para demostrar que es armónico simple? Lo único que tienen que hacer es trabajar con esta ecuación y con esta ecuación, y llegar a la ecuación inicial que les había indicado, una de estas dos que es igual. Y si está girando o está rotando, entonces trabajan con esta ecuación y con esta ecuación, en forma de un sistema de ecuaciones, y llegarían a la ecuación similar a la que tenemos aquí. Eso es cuando el sistema se mueve de esta manera, vertical o como les indique, con rotación. ¿Qué pasa si el sistema se mueve de izquierda a derecha? Entonces, de izquierda a derecha no está involucrado, generalmente, el torque del peso, o el torque o la fuerza actuando en forma vertical. Entonces, si actúa de esa forma, de izquierda a derecha, o rotando respecto a un eje de rotación, lo único que planteamos es la ecuación de movimiento. Entonces, en la ecuación de movimiento, sería únicamente esta segunda parte que está aquí. Si está solamente desplazándose de manera lineal, aplica en sumatoria de fuerzas igual a E por A, y si está girando respecto a un eje de rotación, aplica en sumatoria de torques igual a I por alfa. Algunas cosas que deben tener en cuenta. Cuando ustedes demuestran armónico simple, el ángulo que se mueve el objeto, generalmente es pequeño, es aproximadamente 0 grados. Si el ángulo es pequeño, entonces se dice que el seno del ángulo se aproxima al ángulo. Eso les va a ayudar a demostrar en armónico simple. Además de que el seno del ángulo se aproxima al ángulo, se cumple que el coseno del ángulo se aproxima a 1. En ocasiones también tienen que utilizar la función trigonométrica tangente. Es decir, la tangente del ángulo se aproxima al ángulo. Esas aproximaciones les van a ayudar a demostrar que algo es armónico simple, que un movimiento describe armónico simple. Además, deben tener en cuenta que en demostraciones armónico simple aparece lo que se conoce como fuerza de restitución. Fuerza o torque de restitución. Porque va a depender. Si está deslizándose únicamente de fuerza de restitución, el sistema está rotando torque de restitución. Deben recordar que cuando ustedes realizan este análisis, siempre en el diagrama de cuerpo libre, cuando plantean las ecuaciones, toda fuerza o torque de restitución va a llevar signo negativo. ¿Qué es esa fuerza de restitución? Es la fuerza que hace que el sistema trate de regresar a la posición de equilibrio. Entonces, está el objeto ahí. Hay que perturbar el sistema para que comience a hacer un movimiento armónico simple. Entonces, si está ahí, y ustedes lo mueven hacia un lado, aparece una fuerza de restitución que hace que el sistema comience o regrese a la posición de equilibrio. Eso es en cuanto a demostraciones de movimiento armónico simple. En breve, si el sistema se mueve de arriba hacia abajo, entonces, primero ecuación de equilibrio y luego ecuación de movimiento. Trabajan con las ecuaciones que plantean y llegan a lo que está acá arriba. Y si solamente se mueve en sentido horario o antihorario, plantean únicamente la ecuación número 2 que tenemos ahí. En siguientes videos voy a demostrar el sistema masa-resorte, además de péndulo simple y péndulo compuesto, para que observen cómo aplicarlo en un problema de física. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.